How can I explain myself? You said you're paying for me now It's very big, so I'm going to take four classes this semester It's not a lot, but for me it's a lot I bought these things, I found this It's beautiful, beautiful, beautiful It's beautiful, it's a nopal It's super cute, it's from the Yopi It's in the Target I don't know if there were more because I found it So, it's what I'm going to do Maybe I use this one when it doesn't fit Because this one has more space This one is Kipling and it has two areas So, I don't know if I can use this one Okay, for the other Lo que va a ir en mi mochila Van a ser, obviamente, mis lentes Ay, está bien sucio Esta bolsita que tiene esenciales Ay, me encanta Es de la marca Ipsy Cada mes Pues estoy subscri... Subscrita Para que me llegue cada mes Una bolsita llena de cositas Y pues esta fue mi favorita Lo que voy a traer aquí es un espejo Este para los labios Para... desinfectante para las manos Okay, ya para los materiales Pues compré... Este ya lo tenía, pero nunca lo usé Es un binder súper hermoso Lo compré en la Target Está súper bonito Me encantó Me encantó Y compré estos... Boulders Que están súper cute también Y como que le van Como que... No sé Los de mi hermanita Son también de la marca Joby Como que están súper famosos Esa marca la vi ayer mucho Ayer en la Target Con mucho rojo materiales Compré esto Y pues obviamente Flashcards Pegamentos Sharpies Esto también es de la marca Joby Ay... Se van a hartar con eso de la Joby Pero... Mi hermanita lo tenía Y lo compró ahí en la Target Este es mi favorito, favorito, favorito Mi hermana me lo compró Me fascinó Es de la tienda que se llama Pigment Está ahí en North Park Hay mil cosas tan bonitas Ahí así Está súper así Hermoso Y vi este Y me encantó Es un... Calendario Voy a tratar de ser más organizada este semestre Porque ya me queda súper poquito ahí en el colegio Y ya pues voy a tener que empezar a hacer Aplicaciones otra vez para la universidad Y... Tengo que ser organizada Y me encantó esto Porque tiene así Stickers Como... Los puedes poner ahí en las fechas Como por ejemplo Dice... Vacay O... Payday Bueno, no voy a trabajar este semestre Así un chorro de cosas Miren Súper... Bueno... Y me compré este Que es... Lo que todo mundo compra Es lo básico Voy a tener cuatro clases Entonces dije... Pues... Escribo todo en un... En una libreta Para no traer cuatro libretas O tres No sé cuántas me van a pedir Y sí... Tiene un chorro de páginas Entonces yo digo que... Con uno está bien Para no ser desperdiciada Y luego tirarlos al final de semestre Compré estos Que están súper cute En la Target Un dólar En la... En la sección del dólar Hermoso Todo hermoso Miren Los colores Me fascinan Y vean Para que no les... Para que no ven que les miento Un dólar Y lo último Ah no, lo último Pero de estos Este es un binder X Gris No sé qué voy a poner ahí Me voy a enseñar Los... Plumocitos Que me encantan Los venden ahí Yo los vi... Los acabo de ver en el Sam's Ahí en Tijuana Están... ¡Preciosos! Me encantan Me encantan, me encantan Me encantan Y vienen un chorro de colores Y... Están súper cute Y aparte escribes Con ellos Digo... Y así tiene la letra fea Pues ya... No te ayuda Pero si escribes así Es súper bonito Con este tiene la... La puntita súper fina Es súper cute Estoy leyendo este libro No sé por qué Se me hizo interesante Y lo compré Y pues sí llevo un capítulo Y pues sí me está gustando A ver qué tal... Qué tal... Lápices Mis favoritos Me pongo un poco nerviosa Al grabar y así Pero... Se me va a haber pasado Pero sí, muchísimas gracias Suscríbanse a este canal Voy a estar subiendo Voy a tratar de subir cada semana Sí, es todo Dale like Y... Dejo en la descripción Mi Instagram Para que me sigan Y... Sí... Gracias Bye Y... Y... Oh la glace Give me a run for my money There is nobody No one down running